El mejor tenis del mundo se hace realidad en Acapulco. SICA, contigo para construir el futuro, presenta... El Congreso del Estado de México se vuelve escenario de un drama de vecindad. De a usted esta innecesaria trifulga entre un morenista y un pañaguado. Le pido respeto. Y hablando de música suave, en Quintana Roo suenan pequeñísimos violines. Los más chiquitos del mundo, porque Bobby Palazuelos no va a ser candidato a gobernador. ¡No! Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. ¿Quién lo hubiera pensado? Y hoy le presentamos a la mujer que quiere meter a Poncho de Migris a la cárcel. ¿Por? Mira, ella tiene 17 años y me está tirando la onda. Y comienza el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco. Y por supuesto, les tenemos toda la información a quien te importa. Tal vez me recordarán por el noticiero de Francisco C. en la mañana. O, no sé, chuladas. O, pues ya saben, soy como la Belusos de imagen. Porque si la noticia fuera corriente... Eléctrica, corriente eléctrica. Corriente. Corriente. Bueno, nosotros ponemos el enchufe. Él, él pone el enchufe. Lo hacen casi todas las fiestas. Esto es que importa. Qué cobarde, Mildi, Artero. Lo hubieran visto en la junta antes del programa. Sí, sí, ahí decimos, los dos ponemos el enchufe. Ay, no, lo pone él. Por lo menos, hazme un paro y pélame el cable, ¿no? Para que salgan chispas. Tienes por ahí peladas unas cositas que arriesgan mucho tus dientes. Pero empieza el programa, ¿no? Ay, llegó el momento, damas y caballeros. Cuando se es diputado... Ganas una buena lana, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ya no tanto como antes, ¿eh? No. Porque ya ves que nadie puede ganar más. En efecto. Pero bueno, no sé si sea así, pero más bien cuando se es diputado... Haces acuerdos en lo oscurito, te llenas las bolsas, le vendes tus ideas a los partidos, sacas raras, te dan un mocho, te dan un mocho. ¿Todo eso? Pero no, no, más bien se representa a la ciudadanía, ¿no? Sí. Y por eso cuando se ostenta un cargo de ese tipo, de legislador, hay que comportarse a la altura. Miren la elegancia de este par de diputados que debaten respetuosamente allá, en el Congreso del Estado de México. Ahorita que baje, me lo dices de frente. Diputado, le pido orden, por favor. Ahorita que baje, me lo dices de frente. Respeto, diputado Santos. Le pido respeto al proponente, diputado Santos. Sí te lo digo. Es un tecnicismo eso, ¿verdad? Le pido respeto al diputado Santos. Chinga tu madre, escúchalo. ¿Ah, de planón? Chinga tu madre. ¡Uy! ¡Venga, vamos! Pero mira, aquí viene lo interesante. Allá afuera. ¡Órale, gente! ¡Órale! ¡Órale! Como en la primaria. ¡Oye! ¡Págame primero! ¡Págame primero! ¡Págame primero! Ok, es una cuestión personal. O sea, no es un tema legislativo, no es un tema de agenda. No, 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 es una cuestión estrictamente personal, pero no entiendo. Si le paga, va a ir ching su madre o va a ir ching su madre antes de pagarle, no entiendo. Eso es lo que no entiendo, no me queda claro. Mira, te voy a explicar, el problema empezó porque uno de ellos todavía debe lo de la tanda. No, 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 me dicen que era lo del pedido de Betterware. Sí, 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 que le iba, hasta para llevar le iba a dar, dice, dice. No, y hasta le roba el wifi del teléfono. Sí, 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 es gente gacha. Bueno, y sabes que esto lo va a parar hasta que uno de los dos invoque el acuerdo de caballeros con un... No, ya, 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 ya estuvo, ya estuvo, suéltense, suéltense. Mucho ruido y pocas nueces, le vas a romper el hocico, ¡rómpeselo! ¡Ya! Es que es patético, está así, ¿qué, qué? Pecheando. Agárreme, 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 agárreme. Exacto, exacto. Ya, si se van a dar dense, no van a dar vergüenzas. Y qué orgullo ver que el nivel del discurso político de nuestro país podría tenerlo cualquier alumno de secundaria. Ahora, lo que sí es que cuando le mienta a la madre lo hace con mucha elegancia, como todo un legislador, ¿no? ¿Por qué no va así? Pero pues nada más insultaron, ni pasó nada. Me recordó a Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Exacto. Te imaginas, imagínate esos dos en el ring. Bueno, no, sería... No, 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 peligroso. Sería peligroso. Ahora, lo que me da gusto es que el noroñismo ya es una escuela legislativa. O sea, estar cementando la madre y pechando, ¿no? El noroñismo. Vamos, diputado. Noroña 2024. ¿Qué? Sí, ¿no? Te cae. Malas noticias tenemos para todos los habitantes de Quintana Roo. Y es que ya no van a poder tener a un negro diamante. Perdón, a un diamante negro como candidato a la gubernatura del Estado, ya que el actor de la Gran Boca se bajó, dice él, de la candidatura antes de que lo bajaran. Así como alguna vez se bajó del avión de Luis Miguel y luego Movimiento Ciudadano confirmó que Roberto Palazuelos no va a ser candidato. Aquí está la evidencia, Movimiento Ciudadano descarta y pone al senador Pech en lugar de Palazuelos. Oye, pero espérate, espérate. Me están informando que tenemos imágenes del momento exacto. Qué cerdo eres, qué bruto. ¿Yo? Sí, fue un efecto. Bueno, no importa. ¿Cómo crees? El asunto es que tenemos imágenes de cómo se enteró Bobby Palazuelos de lo que iba a pasar. Vamos con ellas, por favor. Adelante. Porque la gente decidió. Ustedes nominaron. El público lo quiso así. Y se decidió de esta manera. Qué nervio. ¿Y quién debe abandonar la casa esta noche? Él es tu Roberto. ¡Es tu ropa! ¡Guau! ¡Qué difícil se me hace! ¡Qué feo! ¡Qué bruto! ¡Adiós! Ahora, la verdad, sí estaría interesante que el anuncio de los resultados quedara a cargo de Verónica Castro, ¿no? ¿Pero de cuál de los dos? ¿De Verón o de Cacastro? No, no. De Verónica Castro. ¡Ah! Verón y Cacastro. Los dos. Los dos. Los dos. Y bueno, como nos dejan claro la imagen anterior, el próximo gobernador de Quintana Roo será Omar Chaparro. Oye, pero es de Chihuahua. ¿Ese qué sabe de Quintana Roo? ¡Ay, es Omar Chaparro! Él puede gobernar lo que quiera. Y por lo que quiera, me refiero a Pamela, nuestra escritora, que escribió este chiste. Porque cada vez que hace un chiste de Omar Chaparro es... ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué guapo! 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 Bueno. Pero Pamela ya está tomado. Hay una mojarrita que se te adelantó. Bueno, de hecho, tan emocionado está Omar Chaparro con esto de ser gobernador en Quintana Roo, que ya planea la grabación de No manches, Frida, soy gobernador. O sea, va a estar... Sí, sí, güey. Va a estar bueno eso. Ahora, no te preocupes, Roberto. Lo importante es que en algún momento fuiste amigo de Luis Miguel. Ya con eso, ya con eso. Mira, una idea en el aire. A ver. Porque él dijo que no se va a quedar así, que él lo va a volver a intentar, y se lo creo, próximamente por la vía independiente. No lo hagas. Mejor haz tu propio partido. Ya te ganaron morena, pero tú le puedes poner bronceado. Ahora, así mejor, Bobby. La política desgasta y no queremos que pierdas tu belleza. Entonces, dedícate a lo tuyo. Sigue actuando y haz negocios. Está bien. Bueno, la 4T está escribiendo una nueva historia en los anales del Libro de la Nación. Qué dolor, ¿eh? Qué dolor por el país. Pero, lamentablemente, lo están haciendo de pronto con faltas de ortografía. ¡Hijo de él! Otra vez, alguien del gobierno federal cometió un error al escribir el nombre del embajador de Japón, el embajador Fukushima. Con K. ¡Mal! Lo escribieron mal. Mira usted, en lugar de escribir F-U-K, escribieron F-U-C-K. O sea, ¿Fuck-Ushima? ¿Le pusieron Fukushima? No, peor aún. ¡Fuck-Ushima! Pues no, mira, yo no sé quién sea Shima, pero qué pin... ¿Por qué tratarlo así? ¿De veras? ¿Por qué? No entiendo. Pobre embajador. Yo no sé si prefiero unos corruptos con buena ortografía o unos corruptos con faltas de ortografía. Mira, al final de cuentas se pronuncia igual. No importa. No, o sea, aunque tenga una C en medio... Es Fukushima, es Fukushima. Estaría bueno que supieran escribir el nombre de la persona que viene desde Japón a hablar con la secretaria, ¿no? Estaría bien. Pues mira, está casi está bien escrito, pero se exagera. No, está mal escrito, pero se exagera, ¿no? Esto es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Está mal escroto, pero se exagera. Eso sí. Y qué bueno que no vino el embajador del Congo. ¿Quién es ese? Going a tu madre. ¡No! Y su canciller se llama Tehuaco. ¿Tehuaco? ¡Her! Sí. Sí. Tehuaco. Tehuaco. ¡Her! ¡Her! Sí, sí, en efecto. Bueno, la CEP ha entregado títulos con faltas de ortografía. Esto es lo de menos, en realidad. Ni se preocupe, no pasa nada. Tehuaco, Her. Tehuaco. Así se llama, Tehuaco. Bueno, eso no es nada. Rocío Nale le ofreció cacahuates japoneses. ¿Qué? Para que se sintiera en casa. Pero, bueno, y a todo esto, ¿cómo le dicen a los cacahuates japoneses en Japón? ¡Cacahuates nada más! ¿Ya? ¡Ya! ¿Qué no les dicen? ¡Saco! ¿No? No, ¿verdad? ¡Sacahuates! ¡Sacahuate! No, ¿verdad? Es que tú no entiendes, güey. Son faltas de ortografía del bienestar. La gente es más feliz, aunque esté todo mal escroto. Está bien. Bueno, si son felices, total, qué más sano. Ahora, disfrutemos del uso didáctico de los juguetes en la política nacional. Así como lo escucha, vea usted lo que hacen estos diputados del PAN. Le autorizó en el PF 2021 en el programa de atención a la salud. Ahí tiene unos legos, un avión de juguetes que tiene que detener el otro güey. O sea, realmente... Ah, y otra con las cifras, ¿no? Para que las puedan leer todas. Pero mira qué didáctico. Está bien. Me encanta. ¡Por fin un avión que sí se usa! ¡Ay, por favor! ¿Cómo te fue con tu boletito? Apoyé a México en su momento Apoyé a la educación y a la salud Oye, pero nomás tienen el avión Y detenido, qué flojera el de atrás Bueno, ya, ya, ya ¿Sabes qué? Están a nada de explicar las cosas Con peras y manzanas, a ver si así nos convencen ¿No? Fíjate que hay ciertas cosas Que ni así se pueden explicar en nuestro país Ni con peras y manzanas Ni con pelos y señales Bueno, ahí sí, ¿no? Ya borracho, te resbala todo Ahora, a mí me encanta que mis impuestos Se gasten en pagarle a un diputado Para que esté jugando con un pinca... avioncito ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Muy padre y todo, ¿no? Pero yo siento que les faltó actitud a los de atrás ¿Se te hace? Sí, ponerle, no sé, un poquito más de imaginación En otras cosas Las condiciones climáticas En el pequeño aeropuerto internacional de Tlaxcala Son inmejorables Se pronostica un clima soleado Con algunas nubes, pero así dispersas Y los vuelos Tlaxcala-Ámsterdam Y Hawái Van a estar a tiempo como siempre A no ser que las nubes cubran un poco más el sol En cuyo caso podría afectarse la visibilidad de los aviones No Se confundirían No Y no sabían si van o vienen Y eso causaría un inevitable impacto ¡Pum! ¡Pum! Está al revés, güey, está corta ¡Cabum! 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 Bravo, gracias, asistentes Y eso provocaría tal destrucción No te vayas nubes todavía ¿Ah, no? Que el nuevo novio de Belinda Sería Lin May ¿Sí va a ser o no? Sí va a ser Pero sí va a ser ¡Oh, Dios mío! Sí va a ser ¡Vale el sol! Se va a tatuar Lin May Su cara Se va a tatuar Lin May Es la cara de Belinda también ¡Cabum! Muy bien Bueno, esperemos que nada de eso que acabamos de decir suceda Y si usted ya siente muy larga su cutícula Ajá Le urge que le arreglen sus bellas garritas Pues le recomendamos este innovador lugar Que no solo es un salón de manipedi Es también una carnicería Miren qué bonito Va usted a hacerse las uñas ¿Pero por qué? ¿Por qué nada más las uñas? Cuando le pueden hacer un strip-team ¡No! Oye, pero La niña de allá atrás ¿Qué onda, eh? ¿Está viendo a su mamaya? ¿Y a su putativo padre o qué? Oye, por cierto Estoy sangrando ¿Ya viste? ¡Cabum! ¡Cabum! ¿Cómo se ve que lo acaban de pintar? ¡Qué bruto! Ok, está bien Ahora Es importante lo que están haciendo Porque antes de meter mano Te tienen que dejar bien bonitas las uñas Ve, por ejemplo Mira mis uñas Te dije que estás poniendo en riesgo los dientes, güey Un día de estos Güey, ve las dos manos ¿Qué te parece esto de aquí? Ok Por 250 pesos más Dicen que el stripper Deja que estrenes tus nuevas uñas en su región interglútea Y en el perineo Aunque luego pasan estas cosas No, no, no Es pintura La verdad es que Desde que ese lugar abrió Mis uñas han estado más arregladas que nunca No, otra vez No, otra vez Otra vez De veras Mira, tienen un paquete gigante O sea, es un paquete, una promoción Te remojan las manos en leche de cabra Macho ¿Te interesa? Leche de cabra Macho Se te ponen suavecitas las uñas Sácale Un maniture cuando quiera Y así Ay, que me gobierne Omar Chaparro Sí, que me gobierne Omar Chaparro A mí que me gobierne Sofía Rivera Torres ¿Qué pasa? ¿No te cayó pintura a ti? No, no, no Qué bárbaro Aquí todo Todo bien Todo limpio Oiga, Poncho de Nigris Es como en los vinos O sea, tiene corcho en medio No, no No me consta La verdad, la verdad Lo que sí sé Es que Poncho aún provoca sensaciones Incluso en adolescentes Y aquí tenemos la prueba Miren Mira, ella quiere Tiene 17 años y me está tirando la onda Ella sabe que son 8 años de cárcel Si no me pide un billetal Oli Adiós Oli Para que vean que todavía Las de 17 me tiran la onda Aunque no crean Ay, gracias Tengo 23 No, estoy diciendo por aquella que vaya Amo su inocencia Oye, a ver Amo sus errores Yo lo que estoy viendo Es que ni son tan calladas Ni tan tímidas Ni tan inocentes Como dice la canción O sea, es lo que estoy viendo No sé de qué hablas Yo en los 17 años O sea, ayer Era súper todas esas cosas Ok Este, sí Está bien De 15 añera pides un viaje Y de 17 añera pides a un poncho Exacto Esa mujer Pides poncho La neta, la neta Esa mujer está en la ventanilla equivocada O sea, ni que poncho fuera No sé, un ex miembro de OV7 No, mami No, mami Lo hice Lo hice Ya sé Ya sé Di la verdad No entiendo ese chiste Explícalo No Déjalo Así lo vamos a dejar Poncho hace más recorridos en las calles de Monterrey Que Samuel García Y los regios se lo agradecen No entiendo El mundo está muy raro ya De veras Mira, Poncho No puedes hablar de diferencia de edades Si anduviste tú con la tigresa Cuando ibas en secundaria Correcto Por eso, precisamente El mero mole de Poncho Es que su pareja sea 1575 años mayor que él Como tú Como tú No, no ¿Cuál como tú? Tú eres 1575 años mayor que yo Por eso Ay no, tú Ay no, tú Ay no, tú Está bien yo Bueno, y en más de los paseos de Poncho Por las calles de Monterrey Tenemos este encuentro de pocas palabras Pero muy ilustrativo A ver Salúdalas, señoras Salúdalas, Ponchito ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Todo bien? Ah, son sus dos mudas Mira, ellas no hablan Y oye Ustedes no Hablan con señas Dile, dile ¿Te hablan? ¿Qué? O sea Pero es normal Ahorita Yo Marcela Mi esposa En ese momento Cel sintió el verdadero terror Mi esposa Y Con esta Con esta Con esta Con esta dice ¿Cómo lo viste? ¿Qué horror? Con esta Bueno, no sé Describir a tu esposa así No creo que sea buena idea Ya sé Pero bueno La señora en realidad no era muda La señora se quedó muda De la emoción De toparse con Poncho Y ya no podía hablar Eso es lo que pasó Pero tienes razón Hoy me cae que va a aprender a decir Poncho Como se dice Con señas Vas a dormir En el sillón Exacto 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 Mejor que contrate a Perla Moctezuma Y que vaya siguiendo a Poncho Por todas partes Hasta mañana Martes Exacto A mí la verdad No me preocupa lo que dice Poncho Pero Oye, Poncho el chico ¿Qué va a aprender? Perdón El niño ¿Qué va a aprender? El niño, el niño Claro, claro Pequeño Poncho Claro Poncho el chico Es lo que dije Sí, sí, sí Oye, el sencillo del in-mail a Loba Ya es todo un éxito En el planeta entero Tal vez incluso en otros planetas No estamos seguros Y es que el show de Lynn No solamente tiene baile y sensualidad Sino también tecnología Ya que utiliza Chequen esto El micrófono inalámbrico Invisible Para hacer playback Miren ¿Qué? A ver Está cantando Está de espaldas al micro Ya está cantando ¿Esto está cantando con las nalgas? El micrófono está enfrente de ella Mira, mira El micro está enfrente, Sofía Sí, yo sé Tengo ojos ¿Y ahora? Espera, mira Un micrófono imaginario en el aire Ahí tienes uno enfrente, hija ¿Qué? O sea, qué raro Uno pensaría que después de tantos años Hablándole a tantos micrófonos Sabría cómo funciona uno, ¿no? Uno pensaría Uno pensaría Uno pensaría Exactamente ¿No será que eso que hace así Es la artritis? Ah Que su mano ya se quedó así Para siempre Pero es como Siempre la trajo así De tanto micrófono De tanto micrófono Se quedó en esa posición Yo la neta agradezco el playback O sea, si así suena en grabación La verdad No quiero saber cómo canta en vivo Está bien Gracias O ya mejor que se ponga unas cuerdas Y la manejen así como marioneta Oye, pero qué bien se mueve Para tener 123 meses de embarazo Exacto De hecho, si escuchas la canción una vez La tienes que oír muchas veces Porque si no Se te aparece en la noche Y te la sigue cantando Con el micrófono imaginario Es horrible Qué miedo Es horrible Oye, pero qué curioso Porque también con un micrófono invisible de carne Fue que quedó embarazada De sus bebés inexistentes Dices los dos esos que hacen Esos 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 No se resistió Ya, no puedo Ya, 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 por favor Ya de paso hubieran apagado la cámara Para que tampoco tuviera que bailar Ni ser vista por nadie Correcto Pero así que chiste No nos hubiéramos enterado Bueno, vámonos a viajar, ¿no? Vámonos, vámonos Al regresar aquí a ¿Qué importa? Tendremos cámaras y micrófonos Allá en Acapulco Con Gabriela Graf 2 ¿Qué? Ah, no, que es Marlene Stahl Ah, ok Ya, ya, ya Ok Desde la inauguración del Abierto Mexicano de Tenis Volvemos aquí a ¿Qué importa? Y bueno, ya les había dicho que Rafa Nadal Que dicen que está soltero Así que bueno Vamos a estar aquí disponibles Que digan muy atentos a lo que vaya sucediendo Vivimos en un baronestal Tal vez me recordarán por el noticiero de Francisco O sea, en la mañana O no sé, chuladas O pues ya saben Soy como la melusos de imagen Y pues estamos conociendo el nuevo estuario La Arena GNP Vean nada más qué bonito Tenemos la oportunidad de estar en este lugar Donde caben 10.300 personas Y con la inauguración de este nuevo estadio En este evento Se espera que pues el Abierto Mexicano de Tenis Se convierta en el más importante Por lo menos de América Soy experta en tenis ¿No? Todo el mundo lo sabe De hecho en todos los deportes Pero justo les voy a platicar Quienes son los más importantes tenistas Que se presentan en este torneo Miren, está Metvedev Metvedev Sí, también está Alexander Bebev Yebev Esverev Tsitsipas Tsitsipas Buenísimo Mateo Berreteni Y bueno, ya les había dicho que Rafa Nadal Que dicen que está soltero Así que bueno Vamos a estar aquí disponibles Que digan muy atentos A lo que vaya sucediendo Acompáñenme a conocer más datos de este lugar Saludos a Eduardo y Estaca Bienvenidos al Abierto Mexicano de Tenis Hola, bienvenidos al Abierto Mexicano de Tenis 2022 Si yo pude venir desde Chihuahua Tú también puedes venir Otro datito curioso que les comparto Es que aquí, esta Arena GNP Es la tercer sede del Abierto Mexicano de Tenis La primera fue en el Club Alemán allá en México Por ahí del 90 y algo Videgaray se debe de acordar Digo, ya está más pasadito de años Pero tipo Sofía seguramente no Y bueno, Comper Aquí como me explotan trabajando Me pidieron que pusiera este bloqueador acá Así que con permiso Y bueno, hasta aquí la información que les puedo compartir Mi gente bonita de que importa Vamos a estar pues informándoles Que sucede en el Abierto Mexicano de Tenis Y hoy que inaugura la Arena GNP Pues aquí vamos a andar Así que mientras, regresamos al estudio Gracias Marlene Nos saludas por favor a Rafael Nadal Y a ver si te alcanzamos por ahí el fin de semana Y bueno, al contrario de lo que se piensa El billar puede ser un deporte peligroso Por eso nuestro consejo es que este hombre Debería A Ver usado Casco Casco Volvemos al final feliz ¿De qué importa? Historio que cuando va tu compadre a tu casa Y juegan billar juntos De bolsillo Sí, como ahorita yo soy Juan O cuando están borrachos Billar con cuerda A ver No, eso se ve peligrosísimo Au 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 Es que hay gente, ¿verdad? Hay gente tan peligrosa Eso se veía venir Quería meterle el taco en la oreja O la blanca No tengo ir Algo le iba a entrar Pero después se siguieron limando el taco el uno al otro Seguro Seguro Pásame la tiza Y limpiándose la buchaca El El